Música Uy cucuy, te asustaste Ok, lo que vamos a necesitar para la corona van a ser flores Las conseguí estas en la florería Lease Downtown McAllen Unas tijeras, flower wire and floral tape Vamos a empezar y vamos a deshacer el primer buque de flores Nada más lo deshaces, sacas cada una de las florecitas Y tú ahí las pones, las echas a un lado porque todavía no las vas a ocupar Nada más que es lo primero que hice Vas a agarrar las flores grandotas Si vieron, agarré dos flores grandes, están enormes Y lo que vamos a hacer es poner estas juntas, cola con cola Y después las vamos a amarrar con el wire de cada lado Dale vuelta, dale vuelta hasta que quede bien, bien, bien apretadito Esta parte va a ser la parte trasera de la corona Y de ahí vamos a empezar a agarrar nuestras florecitas que acabamos de deshacer Y las vamos a envolver encima de estas flores grandes Y de ahí vamos a empezar a formar la corona Una encima de la otra vamos a ir enredando esas florecitas Quiero una rosa, después flores normales y después otra rosa Y vamos a aplicar esa rosa encima de las otras flores Y así vas formando tu corona Vas a hacer lo mismo de los dos lados Wrap, 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 wrap Make sure they're really, really tight Tienes que asegurarte que estén súper, súper, súper acomodadas bien Lo mismo del otro lado Le puse súper, súper fast para que se fuera bien rápido Pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Ok, ahora vamos a agarrar el floral wire otra vez, el alambrito Y lo que vamos a hacer es vamos a pegar las rosas juntas Y así vamos a cerrar la corona Amarras el alambre en la rosa Lo amarras bien, 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 bien apretadito Y después lo vas a amarrar del otro lado del alambre Lo vas a amarrar de la otra rosa Y mira, 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 se cierra, wey Se cierra y ya se formó tu corona de flores Pero sí vas a tener unas partes que no tienen flores Como calvitas En las partes calvas vas a meter las flores Vas a amarrar la flor con el alambre Y ya se llena tu corona de rosas Y ya está toda tupidita Just make sure it's like very, very full Ya cuando te la pongas You can put it on your head And see if it's too much Si sientes que es demasiada flor Le puedes quitar o le puedes poner más Pero a mí me gustan mis coronas súper exageradas Ya depende de cada quien cuántas flores le quiera poner A mí me gustan súper exageradas Súper extravagantes Si tú quieres ponerle menos flores Pues nada más le quitas O le pones más Como tú quieras Pero esa es la idea Ahora vamos a agarrar nuestro floral tape Y vamos a hacer tape el alambre Que pusimos atrás de la corona Porque no queremos que nos pique Así que con el tape No nos va a picar ese alambre Nada más lo amarras, lo amarras, lo amarras, lo amarras, lo amarras Mira, Lorenzo, se metió Ay, Lorenzo, Lorenzo Lo amarras y ya, mira Súper fácil, súper padre Ok, ahora las lágrimas Para las lágrimas lo que usé fue resistol A glue gun Hot glue gun Y vas a agarrar un plato de porcelana Y vas a aplicar el resistol encima Después dejes que se seque tantito Y las despegas ¡Qué fácil, güey! ¡Qué fácil! Who knew, right? A glue gun A glue gun, girl A glue gun made my 3D tears Después vamos a agarrar un nail polish negro Un esmalte negro Y vamos a ir pintando cada lágrima Una por una Una por una las pintamos Que queden todas, todas negras Tienes que tener mucha paciencia para esto I'm not gonna lie It is a little bit tedious Pero se ven con madre Como pueden ver en el look final Las pintas todas, las pintas todas Este video solamente fue para enseñarles Cómo hacer la corona Y cómo hacer las lágrimas Si quieren ver el tutorial completo En vivo De cómo hice el maquillaje Les voy a dejar el link En la descripción De mi página de Facebook Donde hice el look live anoche Así que muchas gracias por ver este video Suscríbanse a mi canal Para ver muchos más de estos videos Que ya viene Halloween Bye 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 Bye